Cada tarde por serana frágil me perdí Entre las velas como yo Se amó al encontrarte De cual sufren El equipo de TV, Noticias Digitales Hoy tenemos la visita de una joven banda peruana Una de las revelaciones del año Y que vienen a contarnos sobre el lanzamiento De su disco de debut llamado Ya vengo, Nostalgia por conversaciones que tuve ayer Así se llama. Así que tenemos la visita de Karina Castillo, la vocalista de la banda, y Dan Salazar, al tecladista, a quien le damos la bienvenida, que ellos son parte de Santa Madero. Bienvenidos, chicos. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Están a punto de lanzar su primer disco y antes de hablar de ello quisiera que nos cuenten cuál ha sido todo el recorrido de la banda durante este tiempo hasta poder llegar a este punto de su carrera musical, un poco para que el público de Por los Músicos los puedas conocer. Ya. Bueno, nosotros, Dan y yo, nos conocemos desde chicos, desde secundaria, y decidimos formar una banda aquí en Chaclacayo, porque somos de Chaclacayo, y todo empezó más o menos como en el... Bueno, la primera canción que hicimos fue en el 2014, pero la banda existe desde el 2016, y de ahí fueron viniendo más amigos, fuimos conociendo músicos, y en el 2018 decidimos grabar por primera vez una canción en estudio profesionalmente. Igual ese estudio fue armado en la casa de una de nuestras mejores amigas, de Aura, que también es nuestra representante. Hicimos un estudio casero, grabamos nuestras dos primeras canciones con un productor muy, muy chévere y muy bueno peruano también, con Bongo, por Ruiz González, y lanzamos nuestra primera canción ese año, pero frágil. Y tuvo un muy buen recibimiento en la escena local y también en los medios locales. Ese año, fue tercer parolante, ¿no? Sí. Nos mencionó como la banda Revelación del 2018, y desde ahí la banda solo ha ido avanzando y avanzando y creciendo. En el 2019 tuvimos la oportunidad de abrir Olea Cuco y también de estar en el Selvámonos. La banda solo iba creciendo hasta que llegó la pandemia, en el 2020, y hubo un yato bien grande e importante, pero eso fue importante para nosotros porque nos hizo reflexionar sobre qué camino queríamos para la banda y de qué manera queríamos comunicar nuestras canciones y lo que sentíamos y por lo que estábamos pasando. Y bueno, la banda finalmente se redujo a tres personas, que somos Dan, José Luis, que es el alcalde, ese es un nombre artístico, y yo, y ahora somos Santa Madero, ¿no? Somos tres músicos que el año pasado postularon a los estímulos COVID del Ministerio de Cultura y ganamos, gracias a eso hemos podido cociarnos el primer disco, que sale el 24 de junio. Ajá. ¿Cómo podrían describir la música que ustedes proponen al público? ¿Cómo podrían resumir la música que hacen? ¿Qué le podrían decir al público? Yo creo que principalmente pop. Han habido cambios en, digamos, el sonido de la banda y siento que hemos podido aprovechar eso para aprender de cada estilo y aprender de todos esos colores que hemos intentado alguna vez usar, pero el disco que estamos lanzando ahora es más que nada pop, hay toques de rock, toques de R&B, porque siempre han sido influencias de la banda, pero digamos que tiene ese centro, queremos un sonido un poco más, no sé si ingerible, pero queremos que la gente se identifique con la música y hemos apuntado a eso antes que nada. Sí. Ajá. Han lanzado dos sencillos, como adelanto, de su disco debut. ¿Cómo se van moviendo los sencillos y qué le espera a todos los fans con el lanzamiento de este disco? ¿Cuántas canciones trae? Y bueno, ya anunciaron la fecha de lanzamiento. ¿Qué otros detalles nos pueden dar de este disco? Bueno, primero que nada, sobre los sencillos, el primer sencillo que salió fue el 20 de mayo, que se llama Quaj, y cabe mencionar que nunca hemos tenido tan buen recibimiento con ninguna de las otras canciones que hemos lanzado antes, como hicimos un video en TikTok con la canción, esperando que se pueda compartir un poco más, y de pronto básicamente se viralizó, y no solo en TikTok, sino también en Instagram. Entonces, hemos triplicado seguidores y audiencia en plataformas de streaming en todo este mes. Puaj acaba, ayer se cumplió un mes de Puaj y acaba de sobrepasar las 50.000 reproducciones en Spotify y eso nos está preparando muy bien para recibir el disco, le está yendo muy bien a los dos sencillos y estamos con toda la expectativa de poder compartir con todos ustedes el disco, porque hay canciones nuevas, todo el disco tiene canciones nuevas, entonces estamos también con la incertidumbre de cómo se va a recibir eso, ¿no? Hay varios géneros, varios temas de los cuales hablar, o sea, el disco va a ser conceptual y se trata de... Es como un soundtrack de nuestra película Coming of Age, de cómo es vivir a los 20 años, o sea, cómo es nuestra vida en esta década, ¿no? Y de eso se trata ahí, estamos muy emocionados. Y es, el nombre que lleva es Ya tengo nostalgia por conversaciones que tuve ayer, ¿verdad? ¿A qué debe este nombre? Vale, ¿podemos contar sobre el plagio o no? Sí, hay que contar. Lo que pasa es que para este disco estamos muy influenciados por películas que tratan del Coming of Age. Una de las más importantes para nosotros para hacer este disco es Kicking and Screaming de Noah Bamba. Y en el póster de Criterion, que de ahí nos inspiramos por el póster de nuestro primer single, es como una pizarra que tiene un montón de frases con círculos y una de las frases en inglés dice Ya tengo nostalgia por conversaciones que tuve ayer. Y de ahí cogimos y pusimos ese nombre en el disco. Ajá, esa es la influencia. Entonces, cuéntenos qué planes, qué novedades tienen conciertos, dónde pueden escucharlos también. Sí, vamos a tocar el miércoles 29 de junio en el Bar Lazarita en Miraflores, a las 8 de la noche. Tuvimos la suerte de abrir la convocatoria para ese concierto algunos días nada más y en menos de 24 horas llenamos el evento. Así que estamos súper emocionados. Vamos a tocar el disco completo en formato banda con todos los sonidos que van a escuchar en orden. Estamos súper contentos por eso. Y entre otros shows que se tienen es la presentación en el Centro Central en Concai, va a ser el 28 y 29 de julio. Así que eso va a ser valido. Pero es un momento en Latinoamérica. Estamos muy contentos por eso también. Genial. Bueno, para poder terminar la entrevista, por favor, invita al público por los músicos a que puedan seguirlos, a que puedan encontrarlos en las redes sociales y a escuchar este esperado disco debut. Bueno, muchas gracias al programa por los músicos por habernos invitado. Gracias. Y a todos los que nos están viendo, los invitamos a que nos sigan, nos busquen y nos sigan. Estamos en todas las plataformas. También nos pueden encontrar en YouTube. Tenemos videoclips, tenemos material audiovisual para compartir con ustedes. Así que nada, somos Santo Amadero, una banda peruana y vamos a sacar nuestro primer disco. Así que esperamos pronto por ahí. Sí, muchas gracias por invitarnos. Así es. Muchas gracias a ustedes por hacer la música y porque la verdad es que necesitamos muchas más bandas peruanas haciendo muy buena música y sobre todo tocando en los grandes conciertos como es este Perú Central y los demás que van a tener. Así que muchas gracias por estar con nosotros y ya nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto, chicos. Gracias, chao. Gracias. Nos vemos. Muy bien, amigos. Así que ya saben, Santa Amadero estrena su disco debut. Ya tengo nostalgia por conversaciones que tuve ayer, su primer y esperado disco debut. Así es que este disco se va a lanzar este 29 de junio y además que ya hago todas las entradas para su primer concierto donde presentarán este disco. Así que a seguirlo en todas las redes peruanas y a seguir escuchando también música y si es peruana, mucho mejor. Así que me despido de esta edición de Por lo Músico. Mi nombre es Juan Espinoza Mantos y nos vemos el siguiente jueves. Así que nos vemos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.